Lozano, número 16 Más Y ahora si no hay nada Sigue de pie, se va a meter Touchdown José Luis Moreno, pero se la va a quedar Solís Es un play action, quiere ir profundo Con Adrián Lozano, hay tres hombres cubriéndolo Y de todos modos se quedó con la recepción Chaib Yarda uno, Touchdown Javier Safety, señores y señores Es un safety Luis Pérez, el pateador Tiene la distancia Bueno, Pierre López como coreback Es la sneak Y se va a meter, se va a meter No se va a meter Va a ser una jueguita cruzada Está absolutamente solo Touchdown Derecho, uno contra uno Es la Hail Mary, el pase es Completo, Touchdown Quiere su tercero, se va a meter Touchdown Son 11 Se acabó, señores y señores Los auténticos tigres